¿Qué es lo que se llama From, Back, Big Data y un poco así en general, cosas muy específicas para clientes? Y fruto de toda experiencia sale esta charla, aparte de que hay mucha gente que siempre te lo pregunta. Cuando estás en una posición como yo en la empresa, que soy el que dirige los despliegues principalmente, siempre acaba la gente preguntándote, ¿y cómo despliego de Django? Entonces, esta charla nace del fruto de que casi todas las charlas que se hacen desde Django acaban con el room server y entonces ya a partir de ahí ya dices, hostia, pues mira, tienes aquí el room server y a correr, ¿no? Entonces, cuando llegas a casa dices, ostras, ¿y ahora esto dónde lo pongo? Porque el room server no me vale, ¿no? Y tantas veces que me ha pasado eso, pues al final decidí hacer una charla explicando todos los casos posibles que nos encontramos dentro, que nos hemos encontrado dentro de la empresa, dentro de OpenSign y soluciones que hemos ido haciendo. Esta charla estaba pensada para una hora, tengo media hora y tengo muchas más slides que minutos, o sea que tengo que recortar un poquito, ¿vale? Pero, vamos, yo creo que va a ser fácil seguirme. Lo principal de todo antes de empezar un despliegue es pensar en qué vas a desplegar, a quién se lo vas a desplegar, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a desplegar? Nunca solo de Django normalmente, o sea, claro, porque normalmente cuando lees los tutoriales de Django siempre estás pensando, pues voy a tener una Maya SQL, voy a tener una Postgres y luego voy a instalar el Django, pero normalmente siempre se acaban instalando muchas más cosas que o se tienen en cuenta desde el principio o ya te hacen hacer cambios un poco más complicados. Otras cosas que tenemos que tener un poquito en cuenta, si os pongo una lista de cositas a tener en cuenta, pues aparte del Python de Django, versiones de Python y versiones de Django, que si es 2 y 3, bases de datos, servidores de páginas web. Luego vienen ya los un poco los añadidos, que así empezamos a instalar el Redis, el Storage and Cloud, Celery, Big Data y todo el stack por detrás que hay, que ya es una cosa bastante grande, que ya empezaríamos hablando de Elasticsearch, Cassandra, Sparks, HDFS, multitud de cosas, y luego ya la tecnología punta que toque en el año en curso, que siempre acaba de alguna manera afectando a nuestras vidas. También es muy importante, o nosotros nos hemos dado cuenta, de que es muy importante a quién se lo vas a desplegar, porque, claro, esto es lo típico, que si tú, todas las charlas que habéis visto probablemente, están pensadas para que eres una persona que tú tienes un CPD de la leche, ¿no?, y ya pues todo se parte de que tú tienes un CPD y entonces te montas 50 máquinas y tal, pero normalmente lo que nos dedicamos a, y tenemos pequeñas empresas o pequeñas medianas empresas, siempre terminamos instalando cosas en el lado del cliente. Y el lado del cliente siempre es muy heterogéneo. O sea, unas veces tienes un CPD propio, otras veces tira de Amazon, otras veces tira de algo que se ha inventado, te tienes que pelear con los e-admins, o sea, que es muy importante también conocer un poquito al que tienes enfrente y dar resoluciones. ¿Dónde lo vas a desplegar? Esto es un poco lo que os decía. Es muy importante también planificar esto, que se basa un CPD propio, un Cloud, un PAS, múltiples entornos, acceso remoto. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que es más estúpida, pero que es el mayor punto de problemas que tenemos nosotros, que es cómo entramos a las instalaciones del cliente por VPN y tal, con todos los procesos que ello conlleva. Y la integración continua, por ejemplo, es una cosa que nosotros, para nosotros es un requisito básico en todos los proyectos, que todos los proyectos tengan integración continua, es una cosa también que hay que planificar desde el principio. Entonces, conclusiones previas que tenemos de esto es analizamos la tecnología, analizamos el cliente, analizamos dónde lo tenemos que desplegar. ¿Cuál es la mejor manera de desplegar? Pues ni puñetera idea, básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tantas maneras de desplegar de Django que no te puedo decir exactamente una. Te puedo decir por situaciones cuál sería la que me parece a mí más interesante, pero como decirte, esta es la solución final, métete ahí a fiñón, es muy complicado decirlo. Así que empecemos desde el principio. De Django, en el minimum minimorum, pues principalmente lo que vamos a tener es un Python, mejor 3 que versión 2. Vamos a empezar ya, por favor, a pasarnos a Python 3, que ya va siendo hora, que lleva ya realiseado unos cuantos añitos. Y, sobre todo, utilizar VirtualEnf, ¿vale? Que eso también es muy interesante porque, dependiendo del cliente en el que estéis, pues vais a tener, o cuando digo cliente, podéis ser vosotros mismos. Podéis tener sistemas operativos en los cuales no te dejen instalar cosas en el PIB o algún requerimiento de ese tipo. O que tengas un acento es del año de la polca, que eso también no suele pasar. Y, bueno, eso complica. En cuanto a bases de datos, bueno, lo usual, Postgres, MySQL, aunque luego ya sabéis que tenéis mogollón de posibilidades de poner otro tipo de SQL servers. Luego, de servidores de página web, Apache Engines. Nosotros ya estamos casi pasando a Engines, pero, bueno, siempre hay gente que le gusta un poco, clientes que le gusta un poco lo tradicional, y le dices, Engines, y dices, ¿qué dices, tío? Pues esto es una... Aquí, aquí Apache, porque es lo que conocemos. Y luego es un tema importante la selección del WSGI, que es lo que nos explica en... Es una parte de lo que nos explica cuando acabas un tutorial de Django. El WSGI es el Web Server Gateway Interface. Es, básicamente, la manera que tiene la plataforma de Django de comunicarse con el servidor de páginas web. Entonces, básicamente, cuando abrís un proyecto de Django, seguro que habéis visto un ficherito que pone WSGI.py. Bueno, pues ese ficherito usado con estos módulos que os digo, de Apache WSGI, WSGI y Unicorn, que ahora os explicaré un poquito cuáles son las diferencias, hacen una pasarela de comunicación entre el servidor de páginas web y lo que tenéis. Apache WSGI es lo que... Primero que hubo y es lo que se ha utilizado durante bastante tiempo. Y, bueno, solamente se puede utilizar con Apache. Y WSGI y Unicorn son dos lanzadores, por así decirlo, de WSGI. Uno de ellos está desarrollado en C y no solamente soporta Python, que es U-U-WSGI, que la U es de Universal. Y luego Unicorn, que está desarrollado en Python. Cualquiera de los dos es bastante guay, unos tienen más fitos que otros y puede cumplir vuestras necesidades, porque, por ejemplo, hay veces que hay en proyectos que no solamente vais a lanzar de Django, sino que a lo mejor vais a lanzar así, yo que sé, una locura, un servidor en Erlang. Y entonces, por ejemplo, el WSGI permite eso. O PER, por ejemplo. Hay gente que todavía está muy loca y desarrolla en PER. Y entonces, con el WSGI lo podéis lanzar. Y el Unicorn está en Python y la verdad es que es bastante chulo. Al final, lo que se va a tener en un despliegue, en un despliegue más o menos normal, es un WSGI, por ejemplo, un Unicorn enchufado a un Engines, que a su vez va sirviendo páginas web. Eso es el mínimo, mínimo. Cosas a tener en cuenta. Y estas son buenas prácticas a la hora de hacer despliegas de Python. Los settings, normalmente, como vienen en los despliegues normales de cuando hacéis el manaje Create Project, vienen con un settings normal. Hay un libro muy bueno que os recomiendo a todos encarecidamente, que es Two Scoops of the Django. Vale una pasta, pero merece el libro más que... Yo qué sé, de los mejores libros que he comprado en los últimos cinco años. Y explica una manera de splitear los settings en distintos entornos. Nosotros, por ejemplo, cómo lo dividimos, que es muy como lo dice en el libro, tenemos un settings con un base .py y luego tenemos un production development testing, que cada uno tiene sus propias configuraciones de entorno. Esto es una muy buena práctica. Y luego, otra cosa que también es súper útil, es Django en Viron, que es un módulo de Python que sirve, entre otras cosas, para unificar las típicas configuraciones que van variando dependiendo de qué environment estés usando. O sea, si tenemos un entorno de testing y un entorno de producción, evidentemente, las bases de datos no tienen por qué ser las mismas, ni los usuarios, ni las PowerPoint. Entonces, se necesita una manera de meter esa información dentro del environment de Django, ¿vale? Y claro, vosotros me diréis, joder, pues es muy sencillo, lo metes en el punto .py y ya está. Hombre, pues no, porque no vas a meter ahí las passwords, por ejemplo, del servidor de producción, pues no la vas a meter en el punto .py, ¿no? Entonces, con el Django environment, lo que te facilita es de una manera muy fácil meter todo ese tipo de cosas por variables de entorno, ¿vale? Esas variables de entorno las puedes colocar en muchos sitios, las puedes colocar, por ejemplo, cuando se arranca el Unicore o en el fichero de configuración del Unicore, las puedes colocar dentro del engines, exportando variables de entorno para que el proceso se lo coma. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? El virtual env también es muy recomendable splitear los requirements, ¿vale? Para tener un requirement de producción, un requirement de desarrollo, un requirement de testing, porque cada uno tiene sus propias necesidades, ¿vale? Hay algunos que a lo mejor os interesa tener unos módulos y en otros no. Y luego también es muy importante pensar dónde ponen los datos, ¿vale? Porque esto también es una cosa bastante divertida, porque claro, tú haces un run server y dices, ostras, mira, ya está el static aquí y el media, ¡qué bien lo he hecho! Y luego llegas al servidor de producción y ya, claro, ahí ya tiene, no es que el de Django tenga que servir el static y el media, sino que lo tiene que servir el servidor de páginas web. Y ya empezamos a tener posibles derivadas que ahora veremos que si tienes un entorno muy, muy grande, entonces a lo mejor los ficheros estos estáticos los tienes que meter, por ejemplo, en un S3 de Amazon o en un sistema de cloud, un CDN o alguna cosa de ese tipo, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante pensarlo antes de entrar. Y luego, pues lo de siempre, un entorno lo mejor aislado posible, en la medida de lo posible, que tampoco os vuelva muy locos, ¿vale? Bases de datos. Esto es un poco la continuación del de Django Environment. Con el de Django Environment tú puedes definir el database URL, que es una definición de cómo vas a meter las credenciales, la IP, el usuario y la password de la base de datos, las metes en esa variable de entorno y automáticamente el de Django Environment configura los datos para Django para configurar eso, ¿vale? Y luego también es muy importante quién gestiona la base de datos, ¿vale? Porque ahí ya en la base de datos no siempre eres tú el poseedor del MySQL y entonces, pues tienes que pedir credenciales y puedes hacer cosas o no puedes hacer cosas, dependiendo de lo que te deja hacer un poco el cliente. Con el web server pasa un poquito lo mismo. Se puede dar el caso de que tú tengas acceso como root a la máquina o no. Y entonces ahí hay muchas maneras de poder abordar el problema. Una de ellas, por ejemplo, en el caso de que no tuvierais acceso al WSGI, es que os dejen un fichero en el cual podáis escribir, por ejemplo, vosotros en un espacio de usuario y que automáticamente haga el import, o sea, que haga un include el engines, por ejemplo, y que os den una posibilidad de hacer un sudo para hacer un restart o un reload de la configuración, ¿vale? En casos, por ejemplo, como Unicore, es tan sencillo reiniciar un servidor de Unicore como mandarle una señal de kill. Y entonces automáticamente se reinicia, ¿vale? Bueno, perdón, ¿qué WSGI utilizo? A mi modo personal a mí me gusta mucho Unicore, ¿vale? Pero algunas veces hemos usado Universal WSGI por lo que os decía, porque hay casos en los que se nos ha dado que necesitábamos utilizar de Django, pero también necesitábamos levantar servidores de Perl, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, esto ya vamos al turrón. Modos de despliegue de menos a más, más o menos, porque esto es un mundo bastante complicado, entonces se entrelaza un poco bastante. Bueno, esto es un poco... Esto es parte de la charla de una hora, ¿vale? Entonces, vamos a obviar un poco la literatura. La primera es... La primera manera de desplegar, como os he dicho, vamos de menos a más, y es... Yo soy el desarrollador, hago un tárbol, lo pongo un poco de gasolina, le prendo fuego, se lo lanzo al de sistemas, y ya el de sistemas ya... Uy, 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 ya lo arreglará él. Eso no es lo más recomendable. La segunda, que tampoco es muy recomendable, es yo, yo y también yo, que es básicamente que yo hago todas las tareas, yo me subo el tárbol, yo me lo arreglo todo, y me reinicio el servidor, despliego lo que sea, que eso también es bastante mejorable. Luego, el siguiente paso, que solemos caer todos... Uy, se ve un poco... Bueno... Vale, bueno, lo voy contando, sí, lo tengo aquí. El siguiente paso es el script, que es donde normalmente siempre empezamos todos, o hemos empezado todos, que es haciendo un script que haga ese tipo de tareas. El problema de hacer las cosas con script es que en su momento parecía una buena idea cuando pasan dos años y de pronto el script se tachó tan grande y que hace tantas cosas que ya empieza a tener inteligencia propia y se convierte en Skynet y morimos todos. Empieza a complicarse normalmente cuando tienes varios entornos o cuando tienes que ejecutar cosas en remoto, porque ya empiezas a lanzar cosas por SSH y empiezas a inventarte movidas para lanzar comandos por SSH que hagan cosas y te haces propios sistemas de configuración cuando podrías hacer otra cosa. Y, bueno, al final, esto en su momento parece una buena idea. El siguiente paso de evolución, que es un buen paso para entornos muy pequeños, es utilizar Python Fabric, que es mezclar el mundo del scripting con el SSH. Fabric es una librería que tiene Python que te permite la ejecución remota de comandos por SSH y, además, está muy customizado para hacer tareas que normalmente hacemos. Aquí os he enseñado una tarea de ejemplo que, básicamente, lo que hace es correr un uname menos ese, que es hacer un run en la máquina remota. Pero Fabric está lleno de utilidades como, por ejemplo, que te permite hacer R-syncs de máquina propia remota, te permite crear directorios, te permite borrar ficheros, modificar ficheros, meter cambios de configuración inline. O sea, te permite mantener una shell en el script en remoto y de una manera bastante razonable. Nosotros, por ejemplo, los sistemas de despliegue de hace un par de años los teníamos bastante montados en Fabric. Nos salían unos scripts de despliegue de, a lo mejor, entre 100 y 200 líneas y eran razonablemente mantenibles. O sea, para cosas pequeñitas, cuando tienes que montar una malla SQL y poco más y no tienes que instalar paquetes ni historias. Pero esto, para una instalación muy pequeñita, es un buen comienzo. ¿Vale? Luego, otra manera de hacer despliegues de Django, que también se nos ha dado el caso, es utilizando paquetes de RPM o DEF. Y vosotros diréis, hostia, no me voy a meter ahora a hacer RPM o DEFs, menuda locura. ¿Y para qué quieres hacer un RPM o un DEF? Entonces, yo os cuento un par de ejemplos que tenemos que hemos tenido de clientes o que hemos ayudado. Uno de ellos, por ejemplo, lo que le instalamos no tiene salida de Internet. ¿Vale? Entonces, no podemos hacer una instalación, no podemos hacer un pipistal y salir a hacer cosas por Internet. ¿Vale? No podemos instalar ningún paquete de fuera ni todas sus dependencias. Entonces, lo que nos deja es en una situación en la que en otros, lo que nos pedía el cliente era un RPM que lo contuviera todo. ¿Vale? Entonces, hay maneras de hacerlo que ahora os lo contaré que no os asustéis que no es tan difícil como parece. Y otro, por ejemplo, otro cliente que tenemos por aquí, que tenemos aquí a la gente de A3E, que son muy buena gente, que les hemos hecho una customización de Woku, precisamente por un caso parecido, es cuando tienes, que Django no es el problema, sino que tienes mogollón de cosas. Tu plataforma es un entorno de cliente que tiene un montón de tecnologías y las tienes que empaquetar todas. ¿Vale? Entonces, para ello, un camino que se puede utilizar es FPM. ¿Vale? FPM, sé que esto es un poco meterme, voy a meter un par de cosas en Ruby, pero no las hagáis mucho caso. ¿Vale? FPM es un comando que lo que te sirve es para crear de una manera súper fácil paquetes RPM y paquetes DEV. ¿Vale? Con script de instalación, post-instalación y todo. Y además es solamente un comando. Ponéis FPM DEV na, 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 y te hace un paquete RPM. ¿Vale? Y un paquete DEV. Esto, por ejemplo, lo hemos usado nosotros en clientes para empaquetar el virtual ENF junto al de Django. Entonces, utilizando eso y los scripts de post-instalación, pues, tenemos un entorno, o sea, tenemos un RPM que podemos instalar la aplicación de Django e incluso actualizarla, ¿vale? de una manera súper sencillita, ¿vale? En entornos, como os digo, en entornos que exigen requisitos como que no tener conexión a internet y cosas de ese tipo. ¿Vale? Luego tenemos Omnibus, que también es un, de hecho, es un rollo también de Rubik que está por encima de FPM, ¿vale? Que es crear un CH root enorme, perdón, crear tu un CH root enorme con todas las tecnologías compiladas, pero hasta librerías básicas menos la Lice, ¿vale? Que te permite meterte incluso el Python dentro para tener esto. Para que os deáis a la idea, hay dos productos que yo conozca, el Woku que os he comentado antes de Atressec y GitLab. No sé si conocéis GitLab. ¿Conocéis GitLab? Sí, ¿no? Bueno, pues GitLab, por ejemplo, está hecho con Omnibus, aunque sea una aplicación hecha en Ruby, pero esto, por ejemplo, también vale para aplicaciones de Django, ¿vale? Te permite eso, tener un entorno aislado con un Python, con... Luego ya podéis meter todo lo que queráis. Es súper útil cuando no solamente es un Django lo que queréis desplegar, sino que queréis desplegar un Django, la MySQL, el Postgres, el Celery, todo, y tenerlo todo metido en el OPT, ¿vale? Esto viene muy bien para cuando son aplicaciones de vendor, ¿vale? Cuando tienes unos clientes a los que responder. Es una solución muy interesante. Evidentemente, si viniera un Debianita me mataría y tendría mucha razón, pero vamos, es una solución bastante mantenible, ¿vale? Continuando un poco con el tema de los despliegues, Capistrano, que es otra movida hecha en Ruby, pero que ahora saltaremos a la versión de Python, pero solo quiero enseñaros una cosa. Es una manera de hacer despliegues que idearon los de Ruby para hacer despliegues de Ruby on Rails, ¿vale? Básicamente, utilizan así el lenguaje este, un poco DSL que tienen ellos, que es un poco rarún, ¿vale? que lo podéis utilizar, aunque ya hay una versión de Python que ahora os enseñaré, pero lo que me interesa más de Capistrano es cómo organiza el tema del código, ¿vale? Básicamente, Capistrano lo que hace es tú le dices a Capistrano, mira, mi código está en mi máquina o en la máquina que sea y este es tu host con tu SSH y a partir de ese momento súbeme el código, contrólame las versiones y tal. Una cosa que hizo muy bien Capistrano que a mí me encanta es que lo que va haciendo es subir de tu JIT versiones, te las va numerando y te las va cambiando y entre medias del proceso te permite meter entre medias de los pasos que, por ejemplo, sería subir el código, hacer una actualización, hacer un cambio en la base de datos, todo ese tipo de cosas tiene como hooks y tú le puedes meter información ahí y scripts para hacer, por ejemplo, los migrates de Django, los coletes static y todo ese tipo de cosas. Esto es una solución muy chula y, claro, como es muy Ruby, pues pasamos y entonces aquí está Ansistrano. Ansistrano es el Capistrano pero hecho con una mezcla entre Ansible y Capistrano. Esto, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho para los proyectos de software que son así un poco de carácter intermedio, que no son muy grandes pero que necesitan un mantenimiento bastante específico. Lo que mola de Ansistrano es que mezcla el concepto que os contaba de las releases, o sea, de las actualizaciones y guardando releases anteriores e ir haciendo los subgrades pero además en el tema de los hooks que os decía, en el tema de los pasos en los que se va produciendo ese despliegue, te permite meter scripts de Ansistrano, digo, perdón, de Ansible, ¿vale? Cosa que está muy útil, por ejemplo, para cuando haces una actualización de tu Django, pues que puedas, por ejemplo, programar aparte del deploy de Django que puedas añadir cosas como instalar el engines, configurar el engines, cambiar configuraciones, actualizar los certificados, crear la base de datos si no está creada o bajarte la base de datos si no está creada. Entonces, esto te permite un nivel de control del código y del despliegue muy útil. Y además, es muy chulo, nosotros lo utilizamos mucho, no sé si conocéis Travis, desde GitHub, me imagino que sí, nosotros, bueno, tenemos GitLab en la empresa y tenemos una cosa parecida a Travis y esto mola mucho a la hora de poder hacer los despliegues con integración continua porque tú te configuras aquí tu Ansistrano, le metes los credenciales en el environment del Travis, por así decirlo, ¿vale? Y entonces, cada vez que hagas un commit dices, ala, Ansistrano, venga, vete al servidor a empezar a desplegar y tú, 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 y realmente en media mañana te puedes tener un sistema de despliegue bastante razonable, ¿vale? Para que os hagáis la idea, la configuración de Ansistrano es una cosa así, en la cual, tú defines dónde está tu código, en el servidor remoto, dónde lo vas a desplegar, dónde vas a meter el directorio de las releases, el nombre del directorio del current, si tienes ficheros shared, o sea, porque, claro, haceros la idea de que si estáis actualizando cosas en The Django, hay determinados directorios que queréis que de una versión a otra se mantengan, como por ejemplo es el media. O sea, imaginaros que tenéis una aplicación de The Django que lo que hace es bajarse fotos, almacenarlas con los perfiles de usuarios, eso, entre medias de una actualización de The Django, tenéis que mantenerlo en un lado y en este caso, pues sería meterlo en un directorio shared que en una parte del proceso pudierais hacer un link a ese directorio cuando acabe la actualización del despliegue. ¿Vale? Principalmente, tiene varias maneras de hacer el despliegue al igual que Capistrano con R-Sync, con JIT, o sea, hay muchas maneras de hacer esto. ¿Vale? Luego, cuando ya empezamos a tener cosas muy grandes, ya tenemos que empezar a tirar con sistemas de configuración. Cuando digo cosas muy grandes es que tenemos una cosa que a lo mejor que tenemos que desplegar un The Django que tira contra un Elasticsearch pero que tiene que estar en cinco o seis máquinas y tenéis que tener un nivel de control más amplio. Entonces, un buen inicio sería utilizar Ansible. Porque con Ansible, con esta sintaxis que es bastante fácil, te permite bajarte de un repositorio, lo que estáis viendo aquí sería bájame de este repositorio de JIT y me lo almacenas en tal sitio y luego me reinicias el Unicorn. ¿Vale? Y luego, lo que hay abajo es, por ejemplo, instálame los paquetes de Python que vengan en el Requirements y me reinicias el Unicorn. Esto es la manera que tiene Ansible de trabajar. Esto es muy útil, por ejemplo, para los casos que os digo. Tenéis un cliente que tiene una infraestructura muy grande y necesitáis tener un control no solamente del de Django sino del de Django y más cosas. ¿Vale? Y ya cuando es una cosa súper, súper grande en el que ya estamos hablando de muchas máquinas... ¿Sí? ¿Sí? ¿No es el tipo de aplicación? ¿No es la manera que es la parte de los servidores o lo está lanzando tú? De hecho, Ansible lo lanzas en un servidor, ¿vale? En tu máquina. Vamos a hablar de tu máquina, ¿vale? Y se conecta por SSH a las máquinas que tú le digas y hace las tareas que tú le dices. O sea, en este caso, por ejemplo, anterior, yo lo estaría lanzando en mi máquina y le estaría diciendo en la máquina remota quiero que te vayas a este JIT, te bajes el código del Django y reinicies el R-Sync. ¿Vale? Esto es muy chulo porque puedes tener, como el caso que habéis visto antes de Kubernetes, que puedes tener cinco o seis máquinas que no estén manejadas con Kubernetes sino que tienes cinco o seis máquinas ¿Vale? Y con SAAR, Chef y Puppet ya sería un nivel mucho, mucho más grande. Estos son sistemas de gestión de la configuración que esto ya sería principalmente tener un servidor centralizado que se encargará de toda la topología de red y hacer todos los despliegues. No solamente el de Django sino también de, por ejemplo, de las Elastic Shares de clusters o de sistemas de alta disponibilidad balanceados. O sea, todo ese tipo de cosas son fácilmente gestionables con esta tecnología. Y entonces aquí apareció a raíz de, porque esto es pre, por así decirlo, a la tecnología de componentes, aparecieron los contenedores y esto cambió un poco la rutina que había hasta el momento que era de utilizar Chef, Puppet y compañía. Bueno, como habéis visto antes, tampoco me voy a lanzar mucho, Kubernetes lo que hace es utilizar Docker. No es el único sistema que podéis utilizar. También podéis utilizar Mesos, Decos y Docker Swarm, pero al final lo que se trata de, como os contaba antes en la charla el compañero, se trata de tener los de llancos en contenedores y esos contenedores se levantan y son gestionados por ti mismo o por herramientas de gestión que son como decos o como puede ser Mesos. Esto tiene muy chulo varias cosas. Es el tema de los microservicios, o sea, tener pequeñas aplicaciones que hagan cosas. Tiene cosas muy chulas como la composición de contenedores que ahora lo veremos en el siguiente ejemplo que tú puedes tener en un contenedor el de Django, en otro contenedor la MySQL y en otro contenedor un Redis. Y tú, de alguna manera, con el Docker Compose, por ejemplo, puedes componer eso y levantarlo como tres contenedores diferentes. Y otra cosa que ya habéis visto en la charla anterior cuando me he colado los últimos diez minutos es el tema del escalado dinámico. Esto es muy útil, por ejemplo, para cuando tienes una aplicación que tiene que escalar necesariamente en muchos servidores porque tiene mucha afluencia. Por ejemplo, un Netflix. Te viene mucha carga de flujo de trabajo y tienes que correr a toda leche y levantar cinco o seis instancias. Entonces, para hacer este tipo de cosas está muy chulo. Esto es una composición de un Docker así muy sencillito que básicamente lo que estás haciendo es decirle quiero una imagen de Postgres y luego esa imagen se llamará perdón, ese contenedor se llamará DB el siguiente contenedor se llamará Web y básicamente hace un run server esto lo he puesto aquí súper simplificado porque en realidad debería lanzar un Engines con WSGI ¿vale? Pero para que entendáis un poquito lo que sería la composición de contenedores ¿vale? Y a partir del tema de los contenedores también bueno, un poco antes también está el tema de la AWS y las evoluciones de la AWS Azure Digital Ocean y toda la historia tienen cosas muy buenas y cosas muy malas y se puede ajustar a un montón de despliegues diferentes porque al final básicamente tú coges y dices tengo 33 necesito 32 máquinas pues me cojo 32 EC2 ¿no? Pero el problema que tienen la ventaja y el problema que tienen es que tienen muchos servicios añadidos que eso está muy molón por ejemplo en AWS que es lo que más controlamos nosotros pues tienes el Route 53 tienes las VPCs tienes un montón de infraestructura que puedes gestionar el problema muchas veces es cuando tienes que salir de AWS cuando tienes que salir de Azure que eso también hay que tenerlo en cuenta ¿vale? porque en un momento dado se te pone muy caro el mantenimiento de esa nube y esa decisión que habéis tomado es complicado pero hay una cosa que también está muy chula que es muy fácil de scriptear ¿vale? hay herramientas como Terraform que permiten la creación de nubes y utilizando con las herramientas que hemos visto antes como Ansible Chef Docker o cualquier combinación de ellas se pueden hacer despliegues muy chulos ¿vale? luego otro concepto que es más orientado a la aplicación sería el tema del PAS ¿vale? que es Platform as a Service ¿vale? ya podríamos aquí diferenciar un poquito entre donde lo montamos en nuestra casa o en la que vende el PAS ¿vale? que este sería el ejemplo de Heroku y OpenShift Heroku es un PAS privado que está en la nube y cual tú puedes contratar y OpenShift te lo puedes instalar a la casa pero al final realmente es el mismo concepto tú tienes código fuente ¿vale? y a través de una serie de cartuchos como lo llaman por ejemplo en OpenShift y en Heroku creo que también se llama semejantemente igual tú puedes decir voy a hacer un despliegue de Django te adaptas un poquito a las cosas que pide y él te hace el despliegue esto está muy guay cuando tenéis por ejemplo que desplegar pues por ejemplo un prototipo ¿vale? queréis desplegar un prototipo de Django queréis hacerlo rápido porque no nos apetece montaros ninguna máquina de C2 ni nada entonces te puedes abrir una cuenta de Heroku te metes ahí tus credenciales rellenas un par de ficheros de configuración y puedes subir el fichero rápidamente ¿vale? muy bonito pero ¿dónde están las pegas? el mayor problema que hemos tenido con temas de PAS es en nuestro caso a nuestra empresa nos piden mogollón de cosas muy muy customizadas al cliente o sea es cosas muchas veces que a lo mejor existen en la cabeza del cliente pero a nadie se le ha ocurrido y es parte o quiere ser parte del core de su empresa muchas veces este tipo de PAS nos limita en cuanto a la introducción de nuevas tecnologías o que directamente no las soportan ¿vale? entonces se hace un poco complicado el escalado ¿vale? os voy a contar ahora un poco para ya finalizar un poco la charla tres casos los tres casos más o menos que suele haber que es el caso y como diría yo personalmente que mola más hacerlo que es el caso normal en el cual tienes un de Django una base de datos y un engines ¿vale? que no tienes ni elastic share ni cosas complicadas lo primero que os recomendaría es es un rollo de verdad que lo sé pero dos entornos uno de producción y uno de testing a mí eso es una cosa que me parece fundamental incluso para la cosa más pequeñita que hagáis ¿vale? yo utilizaría fabric o capistrano o ansistrano ¿vale? yo últimamente nosotros casi todos los sistemas de producción de este tipo los llevamos con ansistrano es una herramienta bastante chula ¿vale? y luego ya si queréis una cosa un poco más complicada como queréis hacer cosas en el otro lado ya pues con ansible pero por ejemplo con ansistrano se puede hacer casi todo nosotros por ejemplo para que os hagáis la idea hasta el intercambio el cambio de certificados de los servicios que hacemos los hacemos directamente con el ansistrano o sea el ansistrano se encarga de de cambiar los certificados si es necesario y reiniciar y toda la historia y como os he dicho antes la integración continua es una cosa muy chula y con sistemas como ansistrano es muy fácil meterlo en un Travis o meterlo en un Jitlav CI o en un Jenkins ¿vale? el caso medio que es más de un server haciendo cosas principalmente o sea por ejemplo cuando tenéis necesidad de tener un Redis tenéis necesidad de tener un Mongo o tenéis necesidad de tener cosas en clúster o cosas de ese tipo ya para ese tipo de cosas yo tiraría por sistemas de configuración principalmente pero ya como os he dicho depende mucho del cliente ¿vale? depende si os dejáis estar los Novo WS si tenéis que trabajar en casa y tal o sea es un poquito vuelto a lo mismo y con el tema de la alta disponibilidad pues es un poco lo que os ha dicho antes el compañero dependiendo de que tipo de alta disponibilidad necesitéis pues os podéis tirar a cosas de Kubernetes o simplemente poner un balanzador de carga delante y una serie de servidores de Django debajo y sería más que suficiente y el caso Oh My God que es el de oh Dios que cosa más grande me acabas de pedir que suele ser por ejemplo nosotros tenemos un servicio que estamos desarrollando con un cliente en el que la infraestructura son como 15 servidores en total solamente el entorno o sea un entorno de testing ¿vale? que estaríamos hablando de pues de Elasticsearch de no solamente los de Django sino de Django Elasticsearch de Spark ACDFS una cantidad de tecnologías que es un churro ahí por ejemplo nosotros estamos utilizando Salt o estamos utilizando Ansible en particular estamos utilizando Ansible porque no hay muchas maneras y para cuando tienes que hacer un producto de empresa como es el caso que os decía antes de Woku GitLab lo del RPM es una cosa bastante chula a los de GitLab lo distribuyen así desde hace un par de años y es una cosa que les ha beneficiado sí que es verdad que tiene una carga de desarrollo porque requiere al final te estás compilando todo y requiere un refinamiento muy fuerte pero está muy bien y en temas de servicios de escalado horizontal es un poco lo que os decía antes el compañero tener Kubernetes o tener mesos para casos en los que necesitas o Docker Swarm que también soporta el escalado dinámico para casos en los que vuestro servicio crece porque tiene muchas necesidades y no os vale con o sea a lo mejor no tenéis ni que estar delante a vosotros como administradores para eso está muy bien Kubernetes mesos y compañía de hecho hay un módulo de salt que es muy chulo que te permite vigilar las máquinas y en un momento dado que hay una gran carga tanto de proceso como de transferencia de red te permite el levantamiento de más instancias que podréis hacer con el Docker personal y compañía y ya con esto termino si queréis vemos algún caso particular o preguntas y ya os he contado todo mi rollo casi que me da a ver la manera que tenemos de gestionar por ejemplo ese problema en un caso por ejemplo pequeño que tuvieras que instalar una malla SQL y compañía con el Ansistrano en el proceso del pre-install en el hook del pre-install por así decirlo como puedes meter cosas de Ansible pues puedes hacer instalación de paquetes entonces puedes hacer que antes de que llegue el proceso del pip install requirements instalar ese tipo de procesos de hecho el requirements en Ansistrano lo gestionas con un módulo de Ansible que es para el pip que te lo crea todo o sea que es muy fácil hacerlo así sería a lo mejor como seis líneas con Ansistrano para que te hagas la idea de ese tipo de cosas ¿alguna cosa más? ¿sí? y ya bueno rápido me podéis atracar luego cuando queráis estoy por ahí cuando yo aprendo la distinta fase ajá ¿por qué se queda antes? no es que se quede antes la separación la he hecho un poco aposta porque es un poco una separación conceptual ¿vale? Ansible está pensado para atacar directamente al servidor principalmente o sea atacas directamente a la SSH mientras que Salt, Puppet y Chef tienen un servidor central que es el que le gestiona las configuraciones al que se añaden cada uno de los servidores de la red entonces con Ansible es muy fácil pues a lo mejor tener diez servidores o los que quieras ¿vale? pero al final no tienes nada centralizado mientras que con los otros sí y muchas veces a mí me ha pasado el cliente no quiere tener un Chef Server dentro de su red porque no porque le parece una tecnología que si te vas no vas a ver manejarla o si tiene algún problema pues tal es una locura pero es que te pasa con clientes ¿vale? por ejemplo con el Salt pues tienes que tener el Salt Server no necesariamente pero pero tienes el mismo caso hay clientes que no quieren tener un Salt Server dentro de su red y entonces con Ansible lo haces así sí, sí, sí no, no te he dicho no necesariamente Ansible no tiene por qué ser centralizado ¿vale? pero el uso normalmente que se le da es para atacar directamente por SSH ¿vale? entonces además es una cosa que ellos no orgullecen que les mola el rollo yo soy muy agnóstico a mí de eso soy muy promiscuo tecnológicamente yo me he cambiado de tecnología muy rápido sin me dan razones bueno pues si queréis estoy por aquí si queréis preguntarme cualquier cosa feel free ¿vale? y muchas gracias por venir a la charla aplausos 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 aplausos